Inició la incineración de las casi ocho toneladas de cocaína que fueron camufladas en piedras de carbón en Trujillo. Recuerdan, el ministro del Interior nuevamente habló sobre la polémica yeso-cocaína. Era un día histórico para el ministro del Interior. Las ocho toneladas de droga decomisadas en Huanchaco eran incineradas en el ex fundo Barbadillo. Con esto, concluía el golpe más fuerte al narcotráfico. Y para confirmar que realmente se trataba de cocaína, los peritos la analizaron frente a las cámaras. El ministro Daniel Urresti aprovechó para aclarar que él no ha reconocido que lo que presentó como droga en Barranca era yeso. No, señores, yo no he reconocido nada. Yo he vuelto a narrar los hechos tal como sucedieron. E insisto que esta es una mentira infame de un personaje que no está peleado conmigo. Está peleado con la vida. Está peleado con todo aquel que ocupa su cargo. Así como este, en el camino van a haber otros personajes maléficos. Van a haber otros Voldemort. En ese sentido, tendremos nosotros que ser fuertes y seguir trabajando sin hacer caso. Hay gente como esta que se ha peleado con la vida, que no se soportan ni a sí mismos. Hay gente que en su casa ha tenido que cubrir todos los espejos, porque si se ve también se agarra cabezazos. Este es uno de esos personajes. Aseguró a la ciudadanía que esta campaña en su contra no lo distraerá. Y sobre su posible interpelación dijo. Excelente. Pero le parece bien que lo interpele, ministro. En las próximas horas, el titular del interior anunciará cambios radicales en la Policía Nacional.